Bueno, y también preguntando, sé que va a haber una asamblea y renovación de... Sí, el domingo 19 a las 16 horas va a comenzar la asamblea ordinaria, que hay un paz de espera de una hora, como todos lo saben. La entrada es hasta las 16 horas, después tomamos el paz de espera y después se realiza la asamblea. Y si no hay otra lista, tendremos que seguir nosotros, continuar la operación. Y si hay otra lista, el socio lo dirá quién es el que se queda. Bueno, eso va a ser el domingo 19 de marzo a las 16. Hasta las 16 horas se puede pasar a... Después de las 16 horas hay una hora de espera y después continúa la asamblea. Muy bien. Bueno, pero por lo que vemos, ustedes están trabajando realmente muy bien, ¿no? Sí, sí. La palabra la tiene el socio. Si está conforme o no. Bueno, nosotros creemos que hacemos las cosas bastante bien y atendemos de la mejor manera. Muy bien. Bueno, la verdad que los felicito porque están trabajando muy bien, las obras están a la vista y vemos que la verdad que el socio asiste y cuando el socio asiste es porque está cómodo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Cristina, por la nota y a Canal 6 por estar siempre presente. Y recuerden que el jueves 19 también tenemos una cena de camadería. Jueves 16. Perdón, jueves 16. Cena de camadería donde están todos los socios en especial invitados con un precio supermódico de 200 pesos la tarjeta que ya están en venta. ¡Gracias!